¿Escuchó? ¿Escuchaste? Está peluchín. ¡Ay no, hermano! ¡Está ahí! Hermano, sí está ahí, hermano. Hermano, está ahí, hermano, ¡ira! ¡No le abras tú, Manuel! ¡No le abras! ¡No, no! ¡Hola! ¿Cómo les estamos? Pero ya estén muy, pero muy bien el día de hoy. Pues, amigos, estamos en un nuevo video de Meli, la random. ¡Uh! ¡Uh! El día de hoy no estamos jugando porque ha estado muchísimo de moda esta malteada que se llama Green Shake. Dicen las malas lenguas que si tú te tomas esa malteada, vas a valer quesadilla, porque el Green Shake va a venir por ti y pues te va a comer. Así es. Así que vamos a ver si esto es noticia falsa. ¡Ay, mis oídos! No olviden dejar un bonito like, amigos. Podremos llegar a 10 mil likes en este video. Yo sé que sí, amigos, porque nos estamos arriesgando mucho, ¿eh? No creo que nos vaya a atacar porque pues nosotros somos más fuertes. Peluchín nos protege del Green Maze. A mí ni me metas. La vamos a preparar porque mira, yo vi a este señor. Pues la preparó y le pasó eso. Yo creo que eso es falso, pero vamos a ver. No, se cancela el video mejor. ¿Qué estás haciendo? Levantando presas. Por si viene el Green Maze estar fuertes. Preparando la malteada del Green Maze Shake. Y amigos, ya tenemos los ingredientes. De hecho, fuimos a comprar una malteada de McDonald's para que nos dieran un vaso transparente. Pero pasa que aquí no dan vaso transparente. Yo voy a la tienda. Ustedes lo hacen, ¿ok? Tiene miedo. Tiene miedo. Hashtag Emanuel Miedoso. Claro que sí. Voy a la tienda. ¡Oh! Sí, no, pero es que yo siento que... ¿Me escuchó? ¿Me escuchaste? ¿Qué se escuchó? También hemos hecho una malteada y ya está sucediendo actividad paranormal, amigos. ¿Se escuchó? Como que se cayó cosas. Se cancela todo. Ya no quiero hacer nada. Era mentira, señor Green Maze. ¡Tengo miedo! Está bien derretida esta nieve. Es que, gente, en Monterrey estamos como a 50 grados. Entonces, esto es lo que pasa. Esto va a quedar espectacular. Tenemos aquí la nieve de vainilla. ¡Bim, bam, bam! ¡Yiii! Espero que sea una buena malteada, pero no endemoniada. Imagínate que sea una malteada endemoniada. ¡Malteada endemoniada! ¡Malteada endemoniada! Espero que sí sepa rica. Si no sabe rica, pues nos vamos a guacarear. El ingrediente especial. Con esto se va a hacer color morado, chicos. Así es, con las blueberries. ¡Saben buenas! Las blueberries están un poco viejas. ¡Viejas! ¡Viejas! Tiene que quedar color morado Green Maze para que sí se nos aparezca. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¡Venga, Green Maze, por favor! ¡Aparecete! ¡Es cierto! ¡No se aparezca, señor Green Maze! Mi hermano está loco. No le haga caso, no le haga caso. Estoy loco. Justo lo que aprendí de las rivers. ¡Oh, no! ¡Mira, ve! ¡Ay, todo por qué andas ahí! Ábrele, por favor. Écharle nada más poquitas fresas, porque después se puede convertir en licuado de fresa y no queremos eso. Queremos que se vea morado. Aunque ya no quiero. Ya no quiero que se vea morado, porque qué tal si el Green Maze eso hace que se invoque o algo así. El Green Maze no existe, solamente vive en tus sueños. ¡Ya! Solamente vive en tus sueños. Le voy a echar todas las fresas para que se vuelva rosa mejor. ¡Ay, yo quiero que se vuelva rosa, no quiero que esté morado! Le echas rosa a ver si te aparece Peppa Pig. ¡Ya! ¡Ya! Imagínate que se aparezca Peppa Pig y el Green Maze los ponemos a pelear. Haciendo una malteada. Es el momento de mezclar. ¡Woo! Esas palmas, ánimo. ¡Ya! Que no quede morado, que no quede morado, que no quede morado, por favor, porque no quiero que venga el Green Maze. ¡Ay! ¡Se está haciendo morado! ¡Se está haciendo morado! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Escuchó? ¡Ay, no hermano, no! No, no manches. No, ya no. No, ya no. No, ya no. ¿Cuáles tracuaches? Aquí no hay tracuaches. No, amigos, ya no quiero, ya no quiero hacer el video. Ya no quiero hacer el video porque se están escuchando como que cosas y... ¿Dónde está Peluchín? Yo dije, ya se lo comieron. Tú estás diciendo que sigamos con el video y tú le vas a tomar primero, eh. Estoy sudando de los nervios. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya no le quiero tomar. Casi me licuó yo. No, yo ya no le quiero tomar. Esto pasa en el videojuego del Green Shake. 12 segundos después. ¿Y si parece la malteada? Morado, miedo. Mira qué bonito se ve. Por si nos sucede algo, queda la portada para que mi mamá suba este video. Claro que sí. Sabe demasiado rica. Pruébalo, no te vas a arrepentir. Me da miedo. Ay, que si se me aparece algo. No pasa nada, ya viste que no pasa nada. Si se me aparece ahora. Déjame, espero unos segundos a ver si no pasa nada. No pasa nada, rica. Me está temblando la mano, no. No. Tengo miedo. Déjale limpio porque tenía germen esa. A ver, rica. Ay, qué miedo, yo me voy. Ya. Ay, no, hermano. Yo ya me he... Ay, hermano. Ya me voy. Ya me voy. No pasa nada, hermana. No, no pasa nada. Ya está dando la luz. Hermana. ¿Y qué color se creeméis? No, no. No. ¿Por qué? No manches. ¿Qué? Una... Está ahí. Hermana, sí está ahí, hermano. Es mentiroso. Hermana, está ahí, hermano. Mira. Hermana. ¡Correde, hermana! Hermana. Hermana, no puedo correr. Hermana, no puedo correr. No puedo correr. La mano por la rodilla. No puedo correr, hermana. Sí, hermana. Sí, hermana. ¡Abreme la puerta! Ay, no. Ay, no. ¿Sabes qué? Ya, 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 ya me hartó. No. Vamos a pelear con él. Vamos a pegarle. ¿Eh? No, ya no estés jugando. No estés jugando. No estés jugando. No, ¿qué estás? Hermana. ¿Cómo? Hermana. Ya. Ya. Es una droga. Ay, no. Ay. ¿Por qué estás haciendo eso? Amigos, casi me da algo por culpa. Y amigos, ya estamos de nuevo acá. Ahora lo va a tener que probar Emanuel después de esa bromita que nos hizo. Muy gracioso, ¿eh? Muy gracioso. ¿Qué estás diciendo mi nombre? ¿Quién está diciendo tu nombre? Yo no escucho nada. ¿Qué? 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 Ya, ya, ya. Yo no juego. Yo no juego así, ya. No. Yo no juego así. ¿Qué? Yo no juego así. ¿Quién te está hablando? Nadie te está hablando. Ya. No. Ya. Yo no juego así. Yo no juego así. Ya. Para acá. No vayas. Hermana. Sí. Ay, no. Ya. No. Así ya no le abras. No. No le abras tú, Emanuel. Emanuel, ¿por qué? Peluchín. No, ya. Ya, ya. No le abras. No, no le abras. ¿Qué estás haciendo? No le abras. No, 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 no. Ay, no. Ay, no. No le abras. No le... No. 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 No.